Música No, hacer una pregunta lo mismo Bueno, dale La primera que te surja Rápido porque se acaba el tiempo, la recalcada No, si va a llover no me pregunte Porque eso de lo menos no lo sabe Ni siquiera el pronóstico del tiempo lo sabe Bueno, dale ¿Cuándo se estrena la segunda parte de Avengers? Todavía está en proyecto Pará, no, déjeme contestar Respondelo a Belno, carajo A ver, está en etapa de preproducción O sea que falta Que se empieza a filmar y después la postproducción El agregado de los defectos O sea que imagínense que es para por lo menos el 2015 No, todavía no hay fecha No creo No creo El Hombre Hormiga Que va a ir entre Avengers 1 y 2 O sea que Avengers recién vendrá en el 2015 la 2 Y ahí va a aparecer el Hombre Hormiga como uno de los integrantes Y también el enemigo que se va a presentar en Volans of the Galaxy, o sea Thanos Que va a aparecer en Avengers 2 Pero lo van a presentar primero Es de Italia porque es Thanos Sí, bueno Ah, sí está bien ¿Tiene algo que ver con la Hormiga Atómica o no? No, no, no El Hombre Hormiga tiene los poderes de hacerse chiquititos, sí Pero tiene igual Superfuerza Superfuerza como una Hormiga, ¿no? El equivalente a la Hormiga Muy bien, eh, muy bien ¿Viste? ¡Claro! Con las pastillas de Chiquitolina ¡Está feliz! Colorado Y un poder de un casco que con telepatía puede controlar a los insectos Como Aquaman con los peces, pero bueno Sí, bueno, está bien No se burlen de los poderes de la Hormiga Es más grueso que todos nosotros si nos fijamos Ah, sí, me siento una amiga la verdad La pregunta de Ana es ¿Qué sentiste cuando murió Manuel García Ferrer? Ah... Golpe bajo Se supongo que habrá leído algún comentario mío Golpe bajo No, no sé que Andorri desapareciera Ah, además estaba Golpe bajo Dijiste de estar Sí, sí, está bien Golpe bajo ¿Quién te opinó? ¿Quería? ¿Qué opinó? Golpe bajo La carrera artística de Manuel García Ferrer ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? A ver, yo no sentí mucho Porque la verdad Era un tipo de ¿cuánto? Casi 90 años Era obvio que le quedaba poco O sea, no era Tampoco fue que ¡Esperá! 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 ¡Que falta respeto! ¡Fuera de mi casa! Yo soy lo bueno y soy más viejo todavía Lo que pasa es que me ejesco lento Pero bueno No, a ver Responde carajo No me gusta la animación esa pro Disney De muchos valores familiares Y cero contenido social Que hacía el tipo No, la verdad Golpe bajo Es un poco tratar a los chicos como tarados Cosa que nunca me gustó No hay mucha diferencia entre eso Y Balá preguntando que gusto tiene la sal Por ejemplo Es un poco idiotizar generaciones A mi gusto ¡El humor de Loven! ¡Un aplauso! ¡Ay! Prefiero a un tipo de animadores Hay animadores mejores Y bueno En serio La pregunta de Ger Eh... ¿Ser? Metele que queda poco tiempo, carajo Ay no sé Paso a Denis No sé No, 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 no No se me ocurre nada Yo hago la pregunta Que él no se anima a hacerme Dale Dale Si afectas a un chimpancé ¿Queda Yoko Ono? Esa es la pregunta Bueno, yo explico Es exactamente al revés Si afectas a Yoko Ono queda un chimpancé Así, listo La respuesta de Loven Un aplauso A ver Si quiero aplaudir Bueno La pregunta de Den Is No, paso Porque no lo conozco tanto Ni de aquí No importa Vos sabés que yo respondo cualquier cosa No, pero Bueno, yo hago la pregunta en lugar de Si Pancho y Ibañi fueran mujeres ¿Aquimel también curaría la menopausia? Porque a mí le falta curar Bueno, yo explico Estamos en una sociedad machista Eso ya lo veníamos a hablar Falocéntrica 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 Pero acá Gerger tiene otra teoría ¿Por qué falocéntrica? Porque el obelijo centro del universo Tiene forma de... Si, ya sé que tiene forma Ah, pero... Ah, ¿para qué? A ver, para mí es un lápiz No se vuelque ¿Y lápiz? Si, yo soy dibujante Por eso veo... Si... ¿Vos qué ves? Ah, yo también dibujaba Ah, ah, ah ¿Qué es el dibujo? Estrexiliado Historieta ¡Ah! Historieta Nada, nada Oceno Nada, nada Oceno Ojo, me habían revisado Me acuerdo de mis dibujos Y le dieron perfil psicológico grave Mi viejo se los mostró a todos Y había dibujos que no se tenían que haber mostrado Ah, bueno Pero... Que he traumado de... ¿Por qué? Porque eras muy chico Y necesitabas el dinero Sí Hiciste cosas que no debías o... No, tanto así Ah, ni siquiera necesitabas el dinero Igual las hiciste Bueno, está bien No era para satisfacer mis propios... Ah, tus propios... Adolescente Era adolescente Dibujabas minas con... Jajajaja Papinga Bueno... Si... ¿Por qué te crees que soy esperador en Papinga? Ah... Ah, sí? Bueno, ya está... Me sacó el lugar el muchacho, listo Ya está... Ah, recién... Sí, bueno, bueno, listo No, no, no... Está... No, es que viste... Reproducción Papinga El regreso, listo Ah, está bien, listo Pasamos a lo... Bueno, ese chivo que... Después lo cobramos No, obviamente Sí, sí, porque hay un... Uy, la verdad... No responde Bueno, ahora... Ahora tenemos un llamado A tal Verónica Que va a hacer una pregunta Dale, sí Quería preguntar ¿Toma un tipo de medicación psiquiátrica? En caso de que no lo hagas ¿No pensaste que necesitás tomar un urgente? Sí, lo que pasa es que yo... Hago mezcla con Roche Y no sé si eso... Nicolino ¿Eh? No, pará El productor no necesito tomar una serie de las cosas ¿Qué dijiste? Nicolino Loche Sí, bueno, pero no... A ver... Ferruero Roche, ah No, así no se puede, loco No seas Roche Estoy diciendo... Hacía mezcla con Roche Pero me di cuenta que era un de Roche en el real Ah... Juan... Bueno, dale, Ferruero Crash, dalecito Por la noche No, la pregunta no, ¿es seria? No se puede contestar en ti Bueno, queda un minuto ¿Es una cosa seria? Sí, pero... ¿Sabes de ver esto que hablaste? Es muy serio lo que yo creo Bueno, despedimos a Verónica No, no, no la podemos despedir así Pará Chao No, no, no No sabemos ni quién es todavía Queda un minuto, una reflexión Queda un minuto Dale, una reflexión Silencio absoluto Una reflexión solamente Papá, argentino No Fer, la recalcada, recalcada Dale Ese fue un buen punto Pero vamos a dejarlo para otro video Sí, otro video Sí, voy a cerrar con solamente dos palabras así, ¿no? Increíble No, dos palabras Dos palabras Dos palabras Huevo duro Impresionante Está listo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Editá! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!